Una de la tarde, trece minutos, nos acompaña a esta hora Cristian Barrios, jugador de América de Cali. Cristian, bienvenido a los micrófonos de América en la Red. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Noni. Saluda a todos allá en el estudio y gracias por la invitación aquí. Estoy muy contento de acompañarlo hoy. Bueno, hace rato que queríamos tener a Cristian Barrios, pero cuéntanos, después de ese partido frente a Fortaleza, donde se trae tan solo un punto a América de Cali, ¿cómo vienen preparando el partido para el día de mañana frente a Boyacá, Chico? Bueno, siempre lo he venido diciendo, creo que el partido contra Fortaleza fue un golpe en lo personal para mí muy duro, porque como se vio, tuve la opción más clara, una de las más claras para ganar el partido, después del esfuerzo que el grupo hizo, que el equipo hizo, porque sabemos que no es fácil jugar en la altura y enfrentar a un rival con buenas condiciones, con mejor fortaleza. Pero no nos podemos quedar ahí en el resultado, lamentándonos. Yo creo que ya estamos muy pronto para el partido contra Chico. Creo que nos preparamos muy bien, nos motivamos, nos dijimos cosas que, bueno, que está en nosotros. Solamente está en nosotros la clasificación y seguir luchando ahí por entrar entre los ocho. Y nada, esperamos que el día de mañana podamos conseguir los tres puntos. Hola, Cristian. Te habla Leonel Cerrudo. Un placer saludarte. Saludarte primero, te felicito. Bueno, comentábamos que vas a ser papá nuevamente y ahora un niño, varón. Ya tenías la nena, ahora el varón, la parejita. Así que, felicitaciones. Imagino que muy contento. Ojalá también salga, no sé, futbolista. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo te estás sintiendo? Yo había escuchado, creo que en otras declaraciones, como que no te veías en el nivel del torneo pasado, o incluso hasta el partido con Pereira, aquel del 4-2, que estabas en un gran nivel, que esperabas incluso ir a la selección y después de ahí como que cayó tu rendimiento. ¿A qué se debió eso? ¿Cómo te estás sintiendo vos en lo personal? Y si sentís que todavía podés dar mucho más. Hola, Leo. Muchas gracias primero por las felicitaciones ahí. Y entonces, agradecerte por eso. Y sí, claro, por momentos a veces me siento incómodo en lo personal porque siento que puedo dar más. Siento que puedo ayudar más al equipo. Y a veces me está faltando, tanto en la opción de los goles o finalizar mejor la jugada. Pero, no, yo creo que esto es de persistir. Eso no es dejar trabajar, toca seguir trabajando. Que confío, confío en mi capacidad, confío en el trabajo de todo el grupo. Y que vamos a sacar esto adelante. Que creo que de a poco voy volviendo a tomar el ritmo que creo que venía siendo el año pasado muy importante, muy crucial para el grupo. Y bueno, yo creo que es la parte más importante del torneo. Y toca recuperar ese nivel, los goles y esa confianza con la que traía para conseguir los tres puntos y ayudar al equipo también a sumar en la tabla. El otro día en Bogotá fuiste uno de los pocos aplaudidos o el único aplaudido cuando terminó el partido porque la gente te reconoce el esfuerzo y todo. Pero contame, a ver, yo digo que puede ser, y no sé qué dirás vos, de un bloqueo mental que tiene algo psicológico. Porque antes los mano a mano que vos tenías, bueno, le hiciste los goles a Nacional, todas esas pelotas iban al ángulo. Y el otro día en los dos mano a mano se te fue afuera. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué pensaste en ese momento de la jugada? Si puede ser un poco eso producto de la ansiedad del tema psicológico de que no vienen ganando o por qué. Sí, eso, pues, es una presión que creo que sabemos que jugar en América siempre estemos ganando, estemos en malos momentos. Creo que la presión siempre ha estado. Aquí en América nunca se juega sin presión. Es lo lindo de vestir esta camisa. Pero creo que también eso a veces lo lleva a fallar a uno como las ganas de hacer las cosas bien, de hacer las cosas fáciles y de tratar de ayudar al equipo. Es lo que lo lleva a fallar a uno. Entonces yo creo que es lo que trata de ir mejorando, de ir trabajando esta semana. Cuando llegué a esa opción, tenía la tranquilidad para definir, que venía trayendo antes, que me ayudaba a marcar los goles que he marcado con esta camisa. Pero bueno, son momentos que creo que es normal en los equipos que pasen. Nadie quiere estar mal. Todo el mundo quiere estar en buenos momentos. Pero nos toca a nosotros. Creo que toca asumirlo, colocar el pecho, tener la tranquilidad, la paciencia, que todo va a mejorar. Y bueno, lo bonito del fútbol es que nos da revancha cada fin de semana, cada cinco días, cada tres días. Entonces ya mañana tenemos una revancha más que podemos salir y hacer olvidar lo que pasó el día en Bogotá. Cristian, buena tarde. Te saluda Julián Estrella. Preguntarte, ¿cambia mucho la forma de trabajo de un técnico a otro? Lo digo por el bajón futbolístico, no solo individual, sino también colectivo que vemos en el equipo en este momento. Hola Julián. Y después, siempre lo he dicho, cada cuerpo técnico, cada técnico tiene su modelo, su idea de juego. Es respetable cada uno. Nosotros como jugadores nos tenemos que acostumbrar. Nos guste o no nos guste, creo que siempre tenemos que estar a la altura de eso. porque somos profesionales, para eso nos entrenamos, para eso nos preparamos y tocar estar siempre a la disposición del profe. Entonces, nada, a pesar de que, como lo dice todo el mundo, la diferencia es muy grande, son cosas que uno se va acostumbrando, porque puedo decir que de junto con el profe Luca presionamos más, entonces acá nos replegamos mucho más, nos toca hacer recorrido más largo, nosotros no lo traemos, pero eso no es excusa, porque cuando llegué aquí a América con el profe Guimarães, yo jugaba de carrilero en una línea de cinco, entonces también me tocaba hacer recorrido muchísimo más largo, y lo hacía, me sentía cómodo, triunfé con el profe Guimarães, entonces eso no son excusas para nosotros, ya son cosas que, cuando no se nos estén dando las cosas, esos pequeños detalles que nos hace falta por mejorar, por afinar en la definición, en la concentración, entonces creo que son momentos que uno pasa, y bueno, esperemos que pase pronto, que sea mañana un arranque muy bueno, que consigamos los tres puntos, y desde ahí podemos seguir sumando de a tres. Cristian Darío Barrios, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejo Tabra te saluda. Cristian, quería preguntarte, ahorita que estamos hablando del tema de la idea del juego del profe, yo le hacía esta pregunta a César Farías en rueda de prensa, la verdad no me la respondió concretamente, sí me gustaría saber si ustedes como jugadores, o tú en este momento que estás con nosotros, nos puedes responder la pregunta, ¿a qué juega la América? ¿Cuál es la idea del profe? ¿Y si ustedes esa idea la han entendido? No, el profe siempre nos pide, creo que una paciencia, siempre nos pide esa inteligencia, como de tratar de mantener el arco en cero, que es lo más importante, que era lo que más nos criticaron el año pasado, el semestre pasado, que recibíamos muchos goles, entonces yo creo que este año, el profe vino a meternos esa idea, que fuéramos más equilibrados a la hora de atacar, y a la hora de defender, entonces, sí, nos hace falta mucho mejorar en la parte de adelante, pero, nada, creo que lo importante es que, venimos haciendo el trabajo que el profe quiere, tratar, sacando el arco en cero, con 10 jugadores, que sabemos que no es fácil jugar con 10 jugadores, hemos sacado resultados, con 10 jugadores, que creo que muy pocos equipos lo hacen, y nada, creo que lo único que no hace falta es mejorar en la parte de adelante, que en las opciones, pues, no creamos, no, tenemos muchas opciones muy claras, pero las que siempre nos quedan, son 2, 3 claras, y no las vamos a aprovechar, entonces, yo creo que si esas opciones, que creemos 2, 3, y las 3 las concretemos, creo que se habla diferente del trabajo de América, entonces, yo creo que es más de resultados, no se nos están dando ahora mismo, pero bueno, ahora venimos en 2 partidos, que venimos sumando 4 puntos, tenemos el partido difícil que le ganamos a Alianza, y el partido tan complicado que tuvimos en la ciudad de Bogotá, que no es fácil jugar en altura, lo repito, porque, incluso jugué 6 años en Tunja, y yo pensé que no me iba a afectar tanto, pero, yo creo que lo más afectado fui yo, que me cogió la altura y me complicó, entonces, yo creo que es un gran esfuerzo que hizo el grupo, un empate, que bueno, queríamos el triunfo, pero no se pudo, y ahora a ese puntico, tocaba validarla en condición de local, y seguir sumando, tratar de sumar detrás también de visitante. Y se antezacó ya un poquito de contexto, del tema, del tema, bueno, sabemos el partido y el fútbol, un poco más personal, ya habías jugado con tu hermano junto, ¿cómo te has sentido jugando con tu hermano? No, primera vez, a nivel profesional, primera vez que, que jugamos juntos, siempre hemos jugado, pero en torneos así, de vacaciones, torneos profesionales, sí, de barrios, no es lo mismo jugar profesional, y creo que las veces que lo he hecho, pues que lo hicimos, porque creo, si no estoy mal, solamente una vez con, con Bucaramanga, no sé, me sentí muy cómodo, me sentí muy bien, muy feliz, creo que disfruté el momento, y bueno, desafortunadamente, él tuvo esa, esa molestia, esa lesión que, que, que lo sacó de la cancha, varios partidos, pero bueno, esperemos que esté de vuelta pronto, que, yo siento que nos hace mucha ayuda, nos ayuda mucho, a la hora del ataque, sabemos las condiciones que tiene él, que tiene mi hermano, entonces, nada, entonces, ya esperamos tenerlo pronto, volver a jugar juntos, que es un momento único, y poder celebrar un gol, juntos, que es lo que más, el próximo deseo que tengo. A celebrarlo como los hermanos Corrioto. Barrioto le ponía el show, cuando me acuerdo. Hermano Barrioto. Cristian, por decir eso, se me fue lo que, aprovecho eso, ayudaste, obviamente en lo personal, a que llegara tu hermano, a la América, te llamó, te preguntó. no, 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 yo nunca hablé con él, así, esos temas, de que se viniera para acá, nunca le insistí, lo único que hice, pues, fue un comentario que le hice una publicación de él, que, ajá, que si quedaba libre, que, que me interesaba traerlo acá, que jugáramos juntos, que cumpliéramos el sueño acá en la mecha, a él como que le sonó, y bueno, lo único que, que hice yo ahí, es cuando, don Tulio se me acercó, que, si le podía dar el número de él, y yo, bueno, yo se lo di, se lo entregué, ya esa conversación la tuvieron ellos, yo nunca supe que él venía para acá, yo creo que el día que yo me enteré, güey, pues, me entero porque, por boca de él, no, porque creo que era una sorpresa, pero como que él, no, no sabía de lo que, yo era aquí en América, en el equipo, la alegría, entonces, todo el mundo me empezó a preguntar por él, los fotógrafos, el profe, también me preguntó por él, que cuando, cuando él llegaba, entonces, yo le, lo único que yo le respondía, era que no, que no sabía, que yo ni sabía, no estaba enterado, enterado que él venía para acá, para América, entonces, nada, él, cuando llegó aquí, él me dijo que era una sorpresa que me tenía, pero nada, él no contaba con que yo, yo me iba a enterar rápido, entonces, nada, creo que me alegró, cuando lo tuve aquí, cuando lo vi que lo presentaron, en América, yo dije que, hasta que por fin, se me va a cumplir el sueño, se nos va a cumplir el sueño a nosotros, la familia, y ahora lo que toca es disfrutarlo, y luchar, luchar para ver si, si el próximo sueño, que es celebrar un título junto, se nos cumple, ya sería, ya sería mucho que jueguen los tres, ¿no? Vi que Rubén estaba acá también, en Cali, que llegó, ¿no? Difícil. Sí, ya, bueno, ya eso, creo que ya es un sueño, que estaría más que todo, triple, sí, triple, pero, por decir de loco, jugar en el mismo club, los tres, los tres juntos, ya sería algo, histórico, no sé si existe, sí, claro, yo creo que sería histórico, porque, nunca es un club, porque yo, pues, mi conocimiento, no, no hay tres hermanos, jugando en el mismo club, entonces, creo que, o a la vez, entonces, creo que sería algo histórico, algo, algo que disfrutaríamos muchísimo más. ¿Quién es el mejor de los tres? No, somos de, diferentes, diferentes estilos de juego, por ejemplo, mi hermano es más, Michael es más rápido, más espacio libre, yo soy más con el balón a los pies, espacio corto, y, pues, lo que dicen del menor, es que es como una combinación de los dos, que es rápido, y también le gusta el balón a los pies, entonces, creo que es muy difícil responder a esa pregunta, siempre nos ha quedado difícil. Familia futbolera, sí, no sé a quién ahora ha salido, ¿a tu papá, a tu mamá? No, a mi mamá, a mi mamá, a mi papá, a mi papá no juega, no jugó, ni, ni con bolas, ni con bolas, Cristian, ahora te voy a hacer unas preguntas, ¿qué partido se te viene, Cristian, con esta señorita? para respuestas, rapiditas, yo no me hago cargo, diez preguntitas, ¿el mejor partido que has jugado en América? ¿Solamente uno o puedo responder? No, uno, no sea tibia, hágame el favor, me la coloca difícil, porque tengo partidos, que, que bueno, son inolvidables para mí, aquí con esta camisa, que los dos marqué doblete, al de nacional, pero creo que el más importante fue nacional, el más lindo y el más importante fue nacional, hasta el momento el mejor. ¿A quién le pedirías un autógrafo? ¿Qué pagaste con tu primer sueldo de futbolista? ¿Qué pagué con mi primer sueldo? ¿O qué hiciste? No recuerdo, si no estoy mal, creo que hubo un par de guayos que compré. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp que tienen con los jugadores? ¿Qué pagaste? América, América. ¡Qué mentira! América, Guadalajara. ¡Qué mentira! ¿Para ti cuál es el verdadero clásico? América Cali, América Millonarios, o América Nacional? América Nacional. ¿Tu mejor socio en la cancha? Cardona. ¿Equipo favorito de Europa? Barcelona. ¿Si no fueras futbolista, qué serías? La verdad, yo siempre tengo una respuesta para eso, pero aquí no lo... ¡Bailarín! No, no, aquí no lo puedo decir. ¡Ah! ¡Eh! Ya me imagino algo así, ¿actor triple X o qué? No, 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 si no fuera futbolista, no... Yo creo que... No, mejor no. Después me lo contó. Me gustaba mucho la tecnología. ¡Ah! Gamer. Otra cosa, pues, para responderte otra cosa. Otra. Solo respuestas falsas, ¿no? Community Manager de América. Una cábala antes de entrar a la cancha. Pues cábala no es, pero siempre me arrodillo, me arrodillo ante... antes de empezar el partido. Siempre le pido a Dios que me acompañe, que nos ilumine y bueno, que podamos conseguir los tres puntos siempre. Próximo tatuaje. El de mi hijo. ¿Cómo se va a llamar? Primero. Primero porque tengo dos en mente, entonces primero, o no. Tengo dos en mente, entonces, está muy complicado, porque si, con el favor de Dios, si quedamos campeones, es la fecha de él, porque quedamos campeones primero. Entonces, la fecha del título, y si no es el tatuaje de mi hijo. ¿Cómo se va a llamar tu hijo? No, todavía no. Todavía no se sabe. Entonces, todavía no tengo, no lo tengo elegido. ¿A quién has disfrutado pegarle más el día del cumpleaños? Así yo no pego. No, Menos mal. Mata. Menos mal. Yo no estoy pegando. No, ahora es verdad, no se lo veo ahora en el video, así, estás muy tranquilo. No, pero alguno que tú digas a este, le di con toda la gana. Eso sí te puedo responder dos. ¿Quiénes? Que le di con toda la gana, al que más le pegué, y al que más disfruté, fue al capi, Adrián Ramos. Porque ese, le pegué y le hice, pues una, un poco de cosas, que bueno, eso no salió en redes. Ah, nosotros no teníamos el video ese. Lo rajó y todo. No, no, ese fue a Lucho Paz. Ah, Lucho. Adrián sí fue, una cosa de loco, que le hice, que a ninguno le he hecho, y el otro fue a Carlos Darwin. Bueno, ahí está, vea, estuvo facilito, estuvo suave. Estuvo hoy tranquilito usted, ¿no? No fue tan picantosa hoy. No, no, no. Ah, menos mal. Sí, no estuvo tan picantosa, estuvo tranqui. Ya me había preocupado, porque cuando me dijo que me preparara, quitemos el audio, quitemos el audio en vivo, para que Cristian nos diga que era lo que quería hacer el hombre. Ay, ¿qué es lo que quería hacer? ¿Director técnico? No. No, 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 a ver, creo. Bueno, no sé si tengan ustedes otra pregunta para Cristian Barrios. Bueno, hoy tuvieron una misa, ¿cierto? Allá en Cascajal, tempranito, después del entreno. Sí, sí, tuvimos una misa ahí en Cascajal. Bueno, que los ilumine, que los ilumine, y esperar que mañana, que salgan de esto, porque América pueda conseguir los tres puntos. Que nos saquen a todos de esto, por favor. Sí, papi, si no ganan ustedes, no tenemos patrocinio, no tenemos copa, de ustedes dependemos. De ustedes dependemos dos meses, si ustedes no juegan dos meses, me tengo que volver a Argentina, porque no tengo ni papá al abierto. Además que Cristian, en el partido pasado, donde América goleó 5-0 a Boyacá, chico, también le marcó. No, que los ilumine. pues incluso lo pensé, que creo que el año pasado también tuve un tiempo que no hacía gol, entonces después de marqué a Nacional en Copa, y desde ahí en Liga empecé a marcar a Chico, entonces creo que se me vino a la mente todo eso, ese momento que pasé el semestre pasado, que cuando volví a marcar a Chico, ahí volví a marcar, creo que 4-5 partidas a seguir. Entonces lo único que yo digo, bueno, esperemos que Dios traerme a la compañía, y se abra el arco en Liga, se abra mañana, y que se vengan muchos más. ¿Cuál fue el último gol que marcaste, Cristian? Alianza, pero en Sudamericana. Ah, ok. Claro, así ese día que estábamos con la riqueza. ¿no? El de, sí. A los 90, 90, Acá una oyente dice que nos deja alguna referencia de Rivas, de lo que es, viste, de este chico nuevo. Ah, de Rodrigo Rivas. De Rodrigo Rivas. De, ah, Rodrigo, no, un delantero fuerte, potente, técnico, entonces, creo que estamos esperando que ya lo, que puedan utilizarlo, y ojalá no, no venga a aportar mucho, se le den cosas muy buenas, que, que bueno, creo que, que con ese potencial que tiene, con esa estatura y esa fuerza, de pronto nos puede ayudar mucho. A la hora y una competencia más para los, para los delanteros, porque creo que siempre lo han dicho, siempre lo hemos dicho, mientras tengamos una competencia sana, el que está jugando siempre se va a esforzar un poco más para, para no dejarse sacar del once. A ese, a ese sí que no se le pegan el día de cumpleaños, ¿no? Ese es mejor tener los amigos. Se le tiene que montar encima. No, no sé, ya pasó de bienvenido, pero nada, ya yo me retiré en eso. Golpes. El más deseado era el de Adrián, lo hice, y ya me retiré de una vez, entonces, ya la próxima vez que me vean, yo creo que va a ser el cumpleaños mío. Atenete. Me van a matar. Atenete. Imagino que te van a dar. Atenete. Como animal, como dicen por ahí. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos en los micrófonos de América en la Red. Esperamos nuevamente tenerte por acá y que tengas una feliz tarde, y por supuesto que Dios quiera y mañana se consigan esos tres puntos en el Pascual Guerrero. Y de ahí para allá. También muchísimas gracias a ustedes por la invitación.